de Guayaquil, celebramos su aniversario 488, la figura más relevante de este acontecimiento es Francisco de Orellana, viva Guayaquil, vívelo en modo forever, 92.5 FM, la mezcla perfecta. Las expresiones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quién o quiénes se dirigen a usted. El invitado de hoy, Informativo Forever FM. Estamos en Radio Forever 92.5, son las 8 de la mañana, 31 minutos. Más temprano nos habíamos ya conversado sobre la ley o decreto ley con el carácter económico urgente para la reestructuración financiera de las empresas. Y le agradecemos la presencia en nuestros estudios al ingeniero Marco López Narváez, superintendente de compañías, valores y seguros, precisamente para conversar sobre este tema. Primero, la bienvenida, el saludo especial. Muy buenos días, gracias por venir a nuestros estudios. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y a todas las personas que tienen la gentileza de escucharnos y vernos hoy por la magia de la tecnología. Así es. Ingeniero, hay una preocupación permanente y quiero comenzar por ese tema. Justo ayer hubo una comparecencia en la Corte Constitucional para ver si es o no urgente aprobar una ley que beneficia a algunos deudores por créditos educativos. Y también decíamos, si ahí hay obstáculos, podría haber obstáculos en el tema también de la aprobación de esta ley que da un respiro para reestructurar a las empresas con el objetivo de evitar su liquidación. ¿Cómo ve usted esta situación para tener ese panorama, ese contexto, antes de analizar el decreto ley en sí? Mire, la herramienta como tal de tener una ley a través de la cual de manera ordenada se puede hacer la rehabilitación de una empresa. Es una herramienta, primero, que no es nueva. De hecho, ya existe una ley de concordato y una ley de concursos, una ley pre-concursal, perdón. A veces los nombres son medio complicados. Una ley pre-concursal que salió con la ley humanitaria y que esta ley la estaría derogando. Bueno, si aquí viene el tema de qué es urgente y cuándo se toman las medidas que en un momento determinado se van a volver urgentes. Si usted ve que hay una persona que va a hacer equilibrio y no pasa nada, no hay vientos, la cuerda está bien templada, no hay nada que se avizore en el horizonte que pueda hacer que se caiga ese equilibrista, probablemente dice, mira, todos estos que están en la cuerda floja no usan una red abajo. Pero si se va a cruzar la red y usted ve que hay sombras negras al frente, ve que hay ventarrones que ya están llegando, ve que la cuerda se comienza a mover, y usted tiene la posibilidad de poner la red. ¿La pone o no la pone? Esa es la decisión. Entonces, la Corte Constitucional o le pone o no le pone en la red al equilibrista. Y el equilibrista son todas las compañías que hoy están generando empleo, que si se mantuvieran las condiciones como están hoy, probablemente seguirían el curso normal de sus acciones, de sus actividades, podrían generar con normalidad los flujos que han venido generando. Pero resulta que a portas tenemos un fenómeno climático como es esto del niño, en donde los expertos hablan de cuáles pueden ser los efectos desde los moderados hasta los más graves. Y bueno, podemos recordar la historia, podemos recordar el niño del 82, 83, podemos recordar el niño del 97, 98, y podemos recordar cuáles fueron los efectos de eso. Si recordamos el niño del 82, 83, el sector camaronero se fue, el sector bananero se fue, el sector pesquero tuvo serios problemas porque se calientan las aguas. Cuando se calientan las aguas, obviamente se calientan las aguas más cercanas, las aguas frías están más abiertas, y por ejemplo la pesca artesanal no tiene la autonomía para llegar hasta donde hay aguas frías. El atún es una especie migrante, entonces el atún va a buscar las aguas frías en otros lados, costos de operación mucho más altos para el atún. Obviamente hay problemas en la red vial. Con otro añadido, el peso que en el 82 tenía sobre el Producto Interno Bruto, el atún, no es lo mismo que el peso que tiene hoy el atún. La piscina camaronera del año 82 no tenía toda la tecnología que una piscina camaronera tiene hoy. Antes simplemente se abrían, se hacían unos muros, se abría una gran piscina, se llenaba eso, se ponían unas compuertas para cambiar de agua, unas bombas y listo. Acordémonos que allí la larva iba y se pescaba, se cogía la larva a las orillas del mar. Hoy no, hoy estamos hablando de otro tipo de industria. Hoy estamos hablando de que los laboratorios de larvas están ahí al lado del mar. Hoy estamos hablando de que las camaroneras están con producciones intensivas y por lo tanto tienen toda una maquinaria para aerear las camaroneras. Claro, ahora esto requiere, obvio, más inversión y cada inversión tiene su riesgo. Y en ese sentido, seguramente estas empresas están con problemas. Pero ayer, por ejemplo, hubo dos preguntas que seguramente la van a hacer también para este decreto ley también. Bien, si es mejor esperar a la nueva Asamblea Nacional, ya apenas dice que hay que esperar 60 días, algo así. Y más aún, si es que qué pasaría si la próxima Asamblea la va a derogar. ¿Qué pasaría con estas empresas en esa situación? Mire, esto me hace recordar una fábula de un griego que dice que era capaz de adivinar todo. Podía adivinar y podía responder cualquier pregunta. Pero un día un tipo dijo, hasta hoy este griego nos adivina todo. Y cogió un ave, una besita, un ave pequeñito, un pajarito, y lo puso en sus manos. Y le dijo al griego, al adivino, yo le voy a preguntar qué tengo. Si me dice que es un pájaro vivo, lo mato. Y si me dice que es un pájaro muerto, lo dejo volar. Así que no hay chance de que... Luego le dice, oiga, ¿qué tengo en las manos? Entonces le dice, en tus manos tienes la capacidad de que esa ave viva o muera. Esa es la capacidad que tiene hoy la Corte Constitucional. La Corte Constitucional ha tomado una función en la que tiene esa capacidad. De decir, esta ley vive o esta ley muere. El niño no es que va a esperar a enero, a febrero. Parecería ser que desde septiembre comienza ya a hacer sus estragos. Y no desde septiembre, ya hoy está haciendo los estragos. Los ingenios azucareros no están moliendo como normalmente lo hacen en sus operaciones. Hoy ya comienza a tener preocupación, inclusive, la industria farmacéutica por la falta de alcohol. ¿Qué va a pasar con la falta de etanol para el tema de mezclas de gasolina? ¿Qué va a pasar con el desabastecimiento de azúcar en el país si es que no se lleva la molienda como debe llevarse? Los arroceros no saben si sembrar o no sembrar, porque al sembrar tienen una plantula, si les llueve la plantula se inunda y se murió todo el sembrío. Ya cuando el arroz está crecido aguanta más agua, porque obviamente es una especie para inundación. ¿Qué va a pasar con las bananeras? ¿Qué va a pasar con las camaroneras? Ahora, estas preguntas justamente en la práctica es lo que deberían los magistrados de la Corte Constitucional considerar. Y no, ¿verdad? Otros aspectos que inclusive ha dado mucho para comentar. Voy a compartir con la ciudadanía, y tengo esta información periodística, que actualmente hay 356 empresas en proceso de cierre en el año 2023, de las cuales el 45% ya están en disolución. ¿Esto qué significa en la práctica? ¿Qué es lo que le conviene también a la ciudadanía y al país? Estamos jugándonos con los puestos de empleo, con los trabajadores que se quedarían sin empleo. Pero existe entonces la posibilidad de recuperar al 55% de estas empresas que están en proceso de cierre. ¿Qué acciones incluiría esta ley? Les pregunto directamente a nuestro invitado, el ingeniero Marco López, subintendente de compañías, para apoyar a estas empresas. Esta herramienta, una herramienta como la ley de quiebra, lo que hace es encapsular a la compañía, encapsula a la compañía y la cubre de todas las acciones civiles que se pueden iniciar contra la compañía. ¿Y por qué? Porque, obviamente, un ingenio azucarero, que no ha podido moler durante toda la zafra, que ya de por sí eso ya genera desempleo, porque, acordémonos que hay los trabajadores zafreros, los que solamente vienen para época de zafra, y dicen, pues no vengan, o vengan muy pocos, los que extremadamente son necesarios. Entonces, ese ingenio que se dedica a producir durante esos seis meses, y durante esos seis meses produce para el resto del año, ¿ok? Entonces, no puede producir. Durante todo el año va a tener falta de flujos, y va a tener problemas para cumplir con sus acreencias. Entonces, si a eso le añade que podría tener una empresa, créditos, ¿ok?, del sistema financiero, que normalmente son los que mejor cubiertos están, ¿no?, porque los proveedores están en el círculo comercial, ¿no? Te doy mercadería, te la doy a crédito, tú eres un buen pagador, vas ganando mi confianza, te doy al comienzo una semana, después te doy 15 días, después te doy 3 meses, y comienza una relación entre el proveedor y el productor, ¿verdad? Pero los créditos financieros se los dan con garantía. O sea, ¿qué sucedería si se dan las acciones civiles? El que está mejor cubierto, el que tiene mejores garantías, saldría mejor parado que el que no tiene garantía, por un lado. Por otro lado, ¿qué es lo que va a suceder? Si alguien tiene la hipoteca de toda la planta, de los terrenos, y con eso todo lo que está construido sobre los terrenos, va simplemente a embargar, rematar y solventar sus deudas. ¿A qué precio? Al precio que salga el remate. Con tal de que me cubra lo que me debe. ¿Y qué pasa con el trabajador? ¿Qué pasa con el Seguro Social? ¿Qué pasa con el SRI? ¿Qué pasa con los proveedores? ¿Qué pasa con esa gente que, porque está en el círculo normal de la operación, no ha pedido garantías? Entonces, también protege de esta asimetría de poder que tiene quienes han dado créditos y están mucho mejor cubiertos que otros que no han dado créditos. Entonces, ¿para qué matar la gallina de los huevos de oro en busca de todos los huevos de oro, cuando lo que hay que hacer es mantenerla viva para que siga poniendo un huevo de oro todos los días? Esta es la idea, y con esto, sobre todo, sobre todo en la parte social, mantener las plazas de empleo. Usted mantiene una empresa, mantiene plazas de empleo. Si existen plazas de empleo, usted asegura los ingresos de los trabajadores. Si asegura el ingreso de los trabajadores, asegura que ellos consuman. Y si ellos consuman, asegura que haya producción en el país. Por lo tanto, el círculo virtuoso de la economía se mantiene. Claro, es una cadena, ¿no? Efectivamente. De varios interesados. Saskia. Buenos días. En caso de que la Corte Constitucional le dé luz verde a esta ley, ¿verdad? ¿Qué pasa con la superintendencia de compañías? ¿Está en la capacidad, por ejemplo, de asumir, en este caso, conmovedora, tomando en cuenta que son cientos de empresas que se acogerían a esta ley? A ver, en este momento no tenemos la capacidad de personal para tomar varios desafíos. Ya con los que tenemos, ya con los que tenemos, nos hace falta personal. Y allí yo esperaría la sensibilidad del Ministerio de Trabajo que nos dé paso rápidamente a poder tener la cantidad de personal que realmente requiere la institución y que lo requiere desde hoy. Miren, la superintendencia de bancos tiene más de 500 funcionarios. Y no digo que esté mala. para atender 28 instituciones. Para supervisar 28 instituciones. 24 bancos y 4 instituciones de seguridad social. Eso es lo que se controla. Y está bien. Está bien porque es un área muy sistémica en la economía. Se quiebra un banco y tenemos problemas. Nosotros tenemos el Frente Societario. Tenemos el Frente de Mercado de Valores. Tenemos el Frente de Seguros. Y tenemos el Frente de Medicina Prepagada. En Medicina Prepagada hay 21 compañías. En Seguro hay 28 compañías. En la parte de Mercado de Valores hay dos bolsas de valores, dos depósitos centralizados de valores, más de 30 casas de valores. Y en el lado societario tenemos 60 mil empresas sujetas al control del lavado de dinero. Que también nosotros tenemos que hacer una labor extra situ, en situ, para este tema. Ustedes ven cómo nos llevaron inclusive a la Asamblea por el famoso tema del Gran Padrino. En donde nosotros teníamos que mostrar cuál era el entramado societario que había. Y demostramos que se pudo hacer todos los mapas correspondientes. Demostramos lo que teníamos que demostrar. Esta es una institución que, a pesar de haber tenido las limitaciones que hemos tenido, es la institución que hizo que se le devuelva 300 millones de dólares a la policía. Porque el representante de la superintendencia de compañía, por eso Saskia tiene la inquietud, es importantísimo para que dirima entre deudor y acreedores, para que el sartén no esté con el mango de uno de los dos lados, especialmente de los acreedores. Así es, efectivamente, tenemos que buscar ese justo medio. Tenemos que buscar la justicia. Mire, cuando hay lo que los economistas llaman asimetrías, y digo los economistas porque yo no soy economista, los economistas llaman asimetrías, estas diferencias, diferencias de poderes. De un lado más peso que en el otro. De un lado hay más peso que en el otro. Entonces estamos las autoridades de control para cerrar estas asimetrías. ¿Qué pasa, por ejemplo, porque la ley contempla que si el deudor, el dueño de la empresa, no convoca o no se acoge a esta ley, podría ser que los acreedores se pongan de acuerdo y ellos convoquen y hagan la solicitud. En ese caso, prácticamente hay una oposición del deudor y más bien hay algo favorable para llegar a estos convenios por parte del acreedor. ¿Qué pasaría en ese evento? En ese evento, los acreedores tienen todo el derecho de convocar a un concurso o a un concordato para poder negociar con la compañía. Para poder primero determinar, oiga, ¿es viable o no es viable? ¿Ok? Mucha gente dice, bueno, ¿y cuándo es viable y cuándo no es viable una compañía? Mucho se habla aquí de que algo es viable. Sí, pero cuando los adjetivos no están definidos de alguna manera y no se los puede medir, el adjetivo se vuelve una cuestión etérea. Muy abstracto, ¿no? Sí, o sea, es viable. ¿Cuándo? Medianamente viable. No sé. ¿Pero qué se hace desde el punto de vista financiero para ver que algo es viable? Veo el flujo de caja del negocio. ¿Ok? Es decir, la parte operacional, el corazón. Si el flujo de caja del negocio es positivo, entonces esta compañía es viable. Si es que históricamente ha sido positivo, esta compañía es viable. Hoy probablemente ese flujo va a ser negativo. ¿Por qué? Porque no tengo, en el caso del ingenio azucarero, no tengo azúcar para vender. O de pronto está paralizado. Está paralizado. Se me hundió, se me ahogó todas las plantas de arroz, toda la plantación de arroz. No tengo producción para generar ingresos, pero sí tengo costos. Entonces voy a tener un flujo negativo. Pero históricamente, ¿cómo fue? Ah, ok. Y si pasamos el lío y seguimos normalmente, ¿qué pasaría? Ah, no. Vuelve a tener ese flujo. Ok. Entonces es una empresa viable. De ahí se parte. O está en disolución, también a veces se dice. Sí. ¿Entra ahí o no? A ver, la palabra disolución, como nuestro lenguaje es tan rico, nuestra lengua, ¿verdad? El tema de la disolución, uno dice, pongo azúcar, cojo, y se disolvió. Y desapareció. ¿Verdad? Entonces, la palabra disolución da la sensación de que es que se acabó, se murió, se terminó. Y en realidad, desde el punto de vista del derecho societario, no es eso. Es la primera parte que se llama disolución y liquidación. Es cuando una empresa dice, bueno, esta empresa no va más y entra al proceso de disolución y liquidación, en donde un liquidador va a vender los activos y con el fruto de la venta de esos activos, paga los pasivos. Y si sobra dinero, le entrega a los accionistas. Entonces, esa es la función de disolución y liquidación. Ese paso o ese estadio en el que se encuentra la empresa es reversible. Yo puedo rehabilitar una empresa que está en disolución y liquidación. La muerte jurídica de una persona jurídica, vale la redundancia, es decir, de una compañía, se da con la cancelación de la compañía y con el respectivo registro en el registro mercantil. Allí se ha dado la partida de defunción de una compañía y allí ha muerto la compañía con la cancelación. Pero la disolución y liquidación es una etapa en la que es reversible. El accionista, o en este caso, puede ser que los mismos acreedores digan, a ver, si en realidad yo le metí mucha deuda a esto, le estoy cobrando tasas de interés muy alto a esto, el negocio es viable, pero está sobreendeudado. Quiero salvar el negocio, vamos a salvar el negocio, nos ponemos de acuerdo los acreedores. Sí, hay que salvar el negocio porque finalmente es un buen negocio. Alguien dice, ve, la deuda que yo tengo la capitalizo. Y con eso bajo endeudado. Otro dice, yo voy a bajar las tasas de interés. Otro dice, sabes que yo te voy a condonar los intereses y págame solo el capital. Uno se pone de acuerdo finalmente en la negociación y dice, ok, dada las circunstancias así, manejado así el nivel de endeudamiento, la operación manejada de esta manera, el negocio puede salir adelante. Entonces, las empresas que ingresen a este proceso básicamente dependerá del flujo operativo. y de varias otras cosas. Digamos, eso es como cuando usted ve a una persona, ¿está respirando o no está respirando? ¿Está respirando? Ok, vamos adelante. Si ya no está respirando, llame al del registro civil nomás para que haga la partida de defunción. ¿Está respirando? Muy bien, está respirando. Entonces, ok, vamos a darle los auxilios que corresponden. ¿En dónde está su problema? Está sobreendeudado, las tasas de interés que está pagando son muy altas, los costos operacionales que tiene son demasiado altos, está pagando sueldos muy altos a sus altos funcionarios, a lo mejor tiene un plan de comisiones que realmente no lo soporta el negocio y que debería ser revisado. Hay muchas cosas que uno tiene que revisar, porque una cosa es que se afecte la liquidez y otra cosa es que se afecte la solvencia de la compañía. Entonces, aparte de saber si la compañía es viable a través del flujo operativo del negocio, hay que ver las otras cosas que sean viables y también arreglarlas. Porque yo puedo tener un flujo del negocio que es positivo. Pero si los acreedores no se ponen de acuerdo en esto, también puede fracasar un concordato. Y por la experiencia que he vivido, yo viví el concordato más grande probablemente que se dio en este país, que fue del grupo Hidalgo Febrez Cordero, alrededor de 130 millones de dólares, fracasa porque el acreedor se pone en la posición en que mis dos gatos de 500 valen más que tu perro de millón. Y entonces, allí comienza el problema. Negociar fundamentalmente es ceder. Fundamentalmente es ceder. ¿Hasta dónde? Hasta donde mis posibilidades lo permitan. Claro, ahí es donde se dice en el argot popular del ahogado del sombrero, ¿no? Es decir, voy a rescatar lo viable, lo posible, lo que puede compartir ese en positivo. Ahora, este tema también es interesante y creo que cada negociación va a ser un mundo diferente. justamente por esto, por la forma de pensar del acreedor, forma de pensar del dueño de la empresa. Pero aquí también viene el tema de los empleados. Pregunto, como son tres etapas, primero con la petición, luego la negociación que puede durar algún tiempo importante y luego la ejecución. ¿Qué pasa con los trabajadores en ese momento que están en negociación? Si no tiene recursos, no tiene liquidez el deudor, el dueño de la empresa, ¿cómo podría sustentarse una nómina? Una de las herramientas que se tiene cuando ya la empresa está encapsulada, ¿verdad? Ya está dentro del concordato y ya están frenadas las acciones civiles, es que evidentemente debe recibir recursos frescos. ¿Verdad? Y esos recursos frescos tienen y deben tener un tratamiento especial. porque si yo vengo con 500 mil dólares a meterle a una compañía que sé que está con problemas, no me pueden tratar igual al que ya está metido en el problema y que ya está metido en el nido. Yo vengo a ayudarte a solucionar. Se te bajó una llanta, yo vengo a ponerte la llanta de emergencia, pero, oye, mi llanta de emergencia me la cuidas, me la tienes bien inflada y me la devuelves. Entonces, ese tipo de recursos frescos se paga y tienen una prelación de pago frente a las otras deudas. Así es como se negocian. ¿De dónde procede ese recurso fresco? Ese recurso fresco puede provenir del mismo proveedor de materias primas, que le dice que toma materias primas, puede provenir del sistema financiero, que le puede dar un crédito, porque se está interpretando un poco equivocadamente esto que dice que las empresas del sistema financiero y del mercado de valores no pueden entrar dentro de esta ley. Pero eso se refiere a los bancos, a las bolsas de valores, a las casas de valores, a las administradoras de fondos. ¿Por qué? Porque ellos pertenecen al mercado de los servicios financieros. Y en el mercado de los servicios financieros, las soluciones de empresas en problemas es muy distinta. No es que un banco va a levantar la mano y decir, oiga, estoy quebrado, quiero entrar a la ley de concordar. No, 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 los bancos tienen otro tipo de mecanismo de solución. Esto es para empresas. Esto es para empresas. Sean que estas empresas sean emisoras y por lo tanto están en el mercado de valores y han colocado valores, pero no por eso han dejado de ser societarias. Ya. Entonces también entrarían esas empresas que están en el mercado de valores. Lo que no entran son las otras, las que están en los servicios financieros. ¿Sabes que ya tiene alguna otra inquietud ahí? ¿Cuántas compañías societarias hay hasta el momento? Bueno, las compañías societarias son alrededor de 150.000 compañías, más o menos. 150.000 compañías, ¿no? Acordémonos que hace tres años salió la ley para la conformación de SAS y en los dos últimos años se han conformado más de 23.000 SAS. Entonces, eso ha aumentado sustancialmente el número de compañías que hay en el país. Estamos conversando con el licenciado Marco López Narváez, su preintendente de compañía Valores y Seguros sobre esta decreto ley de reestructuración financiera de la empresa. Una última inquietud y esto lo digo por experiencia propia porque he visto muy cercano. Cuando una empresa está hasta cierto punto débil, hay proveedores y voy a plantearlo así, ¿no? Es la parte negativa. Hay proveedores que se aprovechan. Se ha desvalorizado la empresa y dice, yo te compro la empresa con lo que no me has pagado y te doy algún dinero adicional. ¿Podría darse esta figura en este caso de pronto con la aceptación también del deudor? Sí, o sea, es una negociación absolutamente válida, ¿verdad? O sea, es que me debes tanto dinero que no me lo vas a poder pagar. Más bien valoremos la empresa, se hace una valoración de la empresa, dice, la empresa vale tanto, te he dado tanto dinero, te pago el resto. El accionista puede decir sí o no, evidentemente. ¿Se puede fusionar una empresa en proceso de liquidación con otra empresa sana? Claro. También es otra salida. Es otra salida. O sea, mire, aquí el límite es el infinito, ¿no? Este, todo es cuestión de, de, de la capacidad que yo tenga para generar soluciones, este, como llevar. Y hasta cinco puntos buena voluntad de ambas partes, ¿no? Y sobre todo eso, sobre todo la buena voluntad, porque cada empresa es un mundo. Yo no puedo darle la misma solución a una camaronera que a un ingenio azucarero, que a una apiladora, este, que a, 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 a un sembrío de maíz, este, que a una florícola. No le puedo dar la misma solución. ¿Ok? Hay unos que son de mercado local, hay otros que son de mercado internacional, unos que tienen mayores facilidades en los mercados internacionales, otros tienen menos. O sea, cada empresa es un mundo. Hay unos que tienen muchos trabajadores, hay otros que tienen pocas, unas están más tecnificadas. Unas son familiares, otras son direccionistas, de un solo dueño, entonces, tantas cosas. Es todo un universo. Interesante. Es todo un universo. Y buen desafío para el ingeniero Marco López Narváez, que va a dirimir en su momento para que se lleguen a buena, a buen puerto todas estas negociaciones. Y el gobierno ecuatoriano igual, pero, vuelvo, y con esto concluimos, va a quedar en manos de la Corte Constitucional, que lo entienda, que esto es urgente. Así es. Así es. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Vamos a la pausa conversión. Nueve puntos. Revive el glamour de los setenta. La extravagancia de los ochenta. de los ochenta. La extravagancia Gracias.